Y la defensa del exsecretario auxiliar de la vivienda, Federico Del Monte, aseguró que el caso de violación a la ley de ética gubernamental contra su cliente surge por motivaciones políticas. El reportaje lo tiene Luzanita Vélez. El licenciado José Andreu Fuentes, abogado defensa de Del Monte, calificó de ridículo penalizar a su cliente cuando solo lo que hizo fue recomendar al geomorfólogo José Molinelli Freites para realizar unos estudios de viabilidad de desastres naturales en donde se construirían proyectos de las comunidades especiales. Se le quiere penalizar a mi cliente por querer que para un proyecto gubernamental se utilice el mejor recurso posible que existe en el país. Eso obviamente es ridículo. Eventualmente se sabrá y se exonerará a mi cliente de ese asunto. Dijo que este caso es uno motivado políticamente. Y se está haciendo sencillamente para avanzar con motivaciones políticas para decir y decirle al país que en las comunidades especiales hubo corrupción cuando la realidad es que no hubo nada. Aunque en un principio este caso iba a verse en conjunto con el del profesor José Molinelli Freites, el juez decidió separarlos y darle fechas totalmente diferentes, aunque ambos para el mes de noviembre próximo. Según el abogado de Molinelli Freites, Harry Anduce, la separación de fechas se da porque un caso no tiene que ver con el otro, además de que se debe llegar al tribunal bien preparado. Lo que pasa es que estar preparado y estar bien preparado y estar adecuadamente preparado pueden ser cosas muy diferentes. La vista preliminar en el caso de Molinelli Freites fue señalada para el 8 de noviembre y la de Del Monte para el 12 de ese mes. Lucerita Vélez, Noticentro. Noticentro.